Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto asebró que en los últimos 18 meses de su administración trabajara arduamente, pues es el tiempo ideal para consolidar el intenso trabajo que los mexicanos hemos hecho en estos poco más de cuatro años. Necesito lealtad, espero lealtad, le dijo el presidente Donald Trump al entonces director del FBI, James Comey, en el encuentro que mantuvieron a solas el 27 de enero pasado en el comedor de la Residencia Ejecutiva, la cual fue organizada para comunicarle cara a cara lo que Trump deseaba de él, después que este expresó su interés por seguir en el cargo. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó la urgencia de generar un cambio social y cultural para entender que la violencia de género no es normal y que el machismo nos debilita como sociedad. Un estudio reciente que realizó la Universidad de Tel Aviv en Israel expone que las primeras indicaciones geológicas conocidas del cambio climático provocado por el hombre tienen origen hace poco más de 11.000 años. La Federación Internacional de Fútbol, la asociación, informó que a 10 días de la inauguración de la Copa Confederaciones Rusia 2017 se venderán entradas para algunos partidos con alta demanda, dos en los que jugará México. El Senado de la República realizó la cuarta entrega de preseas al Mérito Periodístico 2017, así como reconocimientos por trayectoria, entre ellos a tres reporteros de Notimex, Elizabeth Rodríguez, Mari Chávez y Luis Carlos Rodríguez. El arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma explicó que en el predio de Guatemala número 16 en el Centro Histórico, expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia hallaron el templo dedicado a Écatl, el dios del viento en la gran Tenochtitlán. Notimex. Comunicación global.